Hay alerta en el continente blanco, por primera vez se detecta el virus de la gripe aviar en pingüinos y cormoranes en la Antártica. La comunidad científica manifiesta su preocupación. La gripe aviar, un virus mortal para las aves, aún sin cura, llegó a la Antártica, representando una nueva amenaza para los pingüinos de la especie Adelia y las aves cormoranes. Así lo confirmó el Instituto Milenio Biodiversidad de Ecosistemas Antárticos y Subantárticos de Chile este martes, con nueve casos verificados. Para la comunidad científica, esto es motivo de gran preocupación. Causa gran mortalidad en muchas especies, pero la mortalidad es muy variable de especie a especie y dentro de cada especie también individuo a individuo. Hay una diversidad genética en que algunos pueden resistir al virus y otros a morir. Según Fabiola León, investigadora del Instituto Chileno Milenio Base, que realizó el análisis de los nueve casos, los síntomas suelen ser. Generalmente se observan síntomas relacionados con incapacidades motrices y altas mortandades cuando está presente el virus de la influenza aviar de alta patogenicidad. Para María Angélica Leal, bióloga e investigadora asociada al programa antártico colombiano, esto puede tener grandes impactos en la población de pingüinos de la Antártica. Esto es realmente impactante por los riesgos que significa para las especies de los pingüinos que se encuentran en la Antártida y que están allí aislados y en los cuales una enfermedad podría propagarse tan rápidamente que inclusive puede llegar a diezmar considerablemente su población. Esto además del hecho de que el animal emblemático de la Antártica es según expertos altamente sensible al cambio climático. Los primeros casos de gripe aviar se reportaron en octubre de 2022 y desde entonces se ha extendido por gran parte de América Latina. Según la Organización Internacional Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, esta enfermedad constituye una amenaza a la producción avícola en todo el mundo, especialmente la de los pollos. En 2023, la gripe aviar mató a unos 1.300 pingüinos de especie Humboldt en Chile y Perú. En Ecuador, más de 1.2 millones de aves murieron o fueron sacrificadas debido a esta enfermedad. Países como México, Honduras, Guatemala, Panamá, Cuba, Perú, Venezuela, Bolivia, entre otros, también se han visto afectados. Los expertos insisten en la necesidad de realizar monitoreos constantes ya que esta gripe también estaría afectando a mamíferos marinos.